Piedra, Papel y Tinta Piedra, Papel y Tinta Presidente del Banco Central de Bolivia. Muy bienvenido. Un gusto de retornar a Piedra, Papel y Tinta y compartir con mi colega economista. Con Alfredo. Alfredo, estamos a punto de saber o de develarse en el país los resultados del crecimiento económico. ¿Cómo miras a una expectativa que ha generado desde hace varios años la posibilidad de pagar el doble aguinaldo? ¿Cómo percibe a la economía a estas alturas, a días quizás, de que el INE haga conocer los resultados del crecimiento económico? Bueno, ha habido un enlentecimiento de la economía. El país estuvo creciendo a tasas interesantes y fue decayendo ya el 2015, 2016. Y este año se pronosticaba algo más del 4% de crecimiento del PIB. Pero parece que esas previsiones eran bastante optimistas y se están revisando a la baja. Y ahora se está hablando del FMI de 4%. Y algunas otras agencias, como el Banco Unial, incluso menos, de 3 y 5. Entonces, lo del doble aguinaldo parece que este año no se va a dar porque tiene que ser con un crecimiento igual o mayor a 4.5%. Yo creo que todos estamos entrando en un ciclo diferente. Tenemos que darnos cuenta que la economía ha cambiado en sus fundamentos de manera bastante significativa. Y eso tiene que ver con que el motor del crecimiento que eran las exportaciones en alza, por el cambio de los niveles de precios de las principales exportaciones, eso ha afectado al crecimiento de la economía, que se ha enlentecido. Pero también hay elementos de preocupación hacia el futuro, como son el creciente déficit fiscal. Estamos entrando, este año se pronostica que va a ser de 7.8% del PIB el déficit. Y el tema también es que es un déficit gemelo, que es que tiene que ver con la balanza de pagos. En realidad, la cuenta corriente de la balanza de pagos está mostrando déficits fuertes porque si bien las exportaciones han caído significativamente, no lo han hecho así las importaciones. Y estamos en una situación bastante dependiente de importaciones porque hemos empezado, debido a esta bonanza de exportaciones que hubo, a importar incluso alimentos, bienes muy primarios, y eso está afectando también a nuestro aparato productivo. Entonces, podemos tener, digamos, como se dice, la tasa más alta de crecimiento de Sudamérica, pero los fundamentos están débiles. Ese tal vez sí paguemos, como dijo el presidente Evo Morales, parece que es tal vez no paguemos. Don Gabriel Loza, ¿qué criterio tiene respecto de eso? Yo creo que la preocupación del país no es, y no debería ser eso de si pagamos o no el aguinaldo. Pero ha vinculado, ¿no?, esta decisión del gobierno a esta posición. Está asociada, pero como le digo, la preocupación, yo como economista me preocuparía si la economía está creciendo lo que se llama en torno a su producto potencial. ¿Qué quiere decir producto potencial? La capacidad plena de usar sus recursos humanos, financieros, que tienen una economía, sin generar presiones inflacionarias. Eso se llama producto potencial. Entonces, cuando uno ve una tasa de crecimiento, tiene que ver si está por debajo o por encima. A veces crecer por encima del producto potencial no es bueno, porque sobrecalienta la economía en el uso de los recursos y en presiones inflacionarias. Ni tampoco crecer por debajo, porque quiere decir que no estamos utilizando lo que tenemos. Por lo tanto, hay varias estimaciones, pero hoy el producto potencial de la economía boliviana está en torno al 4, 4, 4,5 puede ser de acuerdo a enfoques. Y por lo tanto, si la economía, en mi opinión, creciera en torno al 4%, estaría en torno a un producto potencial que tiene. Y además, si se compara con los periodos anteriores, ya estamos en otro contexto, como señalaba también mi colega, es otro contexto internacional de los precios y no podemos repetir la experiencia del auge de los precios donde la economía llegó a crecer por encima del 6%. Entonces, el establecer el segundo aguinaldo era indicativo de incentivar y promover el crecimiento, por supuesto que es un deseo sano. Pero una economía debería preocuparse, como le digo, de no sobrecalentarse ni enfriarse. Si la economía boliviana creciera en el nuevo contexto de precios muy moderados a nivel internacional, ya no estamos en caída, pero estamos en una recuperación muy moderada. Si creciera en torno al 4, al 4.2%, estaría bien, porque estamos utilizando plenamente nuestros recursos. No es mala palabra, no es señal de derrota, nada de eso. Entonces, esa es mi opinión, de que no es tanto el numerito, sino si esta economía está utilizando plenamente sus recursos. Estamos en condiciones, entonces. Así es. Estamos, y más bien puede haber el fondo monetario que dijo 4.2%, eso para mí es lo de menos. Lo importante es que como economía, si estamos creciendo, sin generar presiones inflacionarias, pero que haya baja tasa de desempleo y buen uso de nuestros recursos. ¿Es sostenible esta leve recuperación a partir del segundo semestre de la economía, considerando las mejores ventas de gas a Brasil y Argentina, don Alfredo? Bueno, a ver, yo quisiera un poquito ir para atrás y después responderte. O sea, lo que determina el crecimiento finalmente es la inversión. Y en el país se ha dado un incremento de la inversión pública, muy importante, porque el sector público ha tenido recursos extraordinarios. Sin embargo, una de las cosas que hay que ver no es solamente el cuantum de la inversión, que ese tiene un impacto inmediato, sino la eficiencia de la inversión, que es esa inversión que se vuelve después capacidades productivas diversificadas, de agregar más valor, de tener otros mercados, otros productos. En fin, eso habría que evaluar por una parte. Y por otra parte, la inversión nacional no ha estado acompañada de la inversión pública creciente con una inversión privada creciente. Más bien, como que ha habido un encogimiento. La inversión privada se ha retraído. Y eso, además, implica que, o sea, que no se está diversificando la economía. De alguna manera, toda la política de inversiones que se han desarrollado han reforzado el carácter primario exportador de nuestra economía. O sea, seguimos nosotros dependiendo de si le va a ir bien al gas o no le va a ir bien, o a los minerales. Y en cambio, hay un descuido, pero muy grande, de todo el ambiente de inversiones del sector privado que podía inducir, digamos, inversiones en el sector agrícola, en el sector industrial, que podamos competir mejor con las importaciones y exportar. y eso realmente uno ve un deterioro. Entonces, puede haber un leve crecimiento que no sé, se está hablando, pero como que son cifras un tanto muy estacionales de este segundo semestre que nos estarían diciendo una recuperación. Pero sin embargo, si uno ve los fundamentos, cómo se está comportando el déficit, cómo se está comportando la cuenta corriente de la balanza de pagos, cómo el endeudamiento del país está creciendo y cómo es, y vuelvo a lo que decía anteriormente, la eficiencia de la inversión pública es de mucho que desear. O sea, se invierte un montón de dinero, miles de millones de dólares, en cosas que después no van a producir un retorno. Entonces, al final, financiamos esas inversiones con endeudamiento, pero después esas inversiones no producen el repago de eso. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Otra vez va a caer sobre los recursos públicos que se pueden generar de otras fuentes. Entonces, ahí yo veo problemas, tal vez no en la coyuntura, sino en el mediano plazo. El próximo año pienso que nuestro crecimiento ha de ser más complicado que el actual y así sucesivamente. A no ser que se produzca el milagro de que otra vez los precios del petróleo suban, pero lo que parece poco probable. A ver, Gabriel, ¿qué criterio tiene? Bueno, el Banco Mundial ha sacado recién el día de ayer, por ejemplo, un pronóstico de precios y lo que habla que el precio del petróleo va a estar en torno a 55 dólares el barril, por ejemplo, este año y el próximo año va a estar en torno a 55, máximo a 60. Quiere decir que estamos en un contexto moderado y hay que pensar más bien en nuestros propios esfuerzos. Pero, diciendo de mi colega por qué la inversión pública ha sido el motor de este modelo y se han mantenido los niveles de inversión, no han caído y ante una caída de los precios de los ingresos fiscales, obviamente, por mantener la inversión pública, también aumenta el gasto. Por lo tanto, el déficit fiscal es producto de una expansión del gasto, no sólo por la inversión pública, sino también para apoyar la demanda, el consumo. De ahí que tenemos un déficit que antes tenían superávit. Y en balanza de pagos tenemos un déficit porque generaba los ingresos de exportación lo suficiente para aumentar reservas y ahora disminuyen las reservas. Tenemos este déficit, pero las importaciones son de bienes de consumo, de bienes intermedios en su mayor parte y de bienes de capital que entran al aparato productivo. ¿Verdad? Por lo tanto, es un déficit asociado también a esos requerimientos de inversión. Lo que sí, y eso concuerdo con Alfredo, que la inversión pública si es el motor, si es la joya de la corona, tenemos que cuidarla, precautelarla y hacer no solamente que aumente, cada vez hay que aumentar más la inversión, no, la calidad, la eficiencia. Para eso se requiere monitoreo de la inversión pública si los recursos de todos bolivianos están siendo bien asignados. Cierta autonomía de las empresas públicas en su manejo tiene que ser monitoreado porque esos son recursos que no se repiten y no se vuelven, son escasos. De ahí que la eficiencia, la racionalización, el manejo, el impacto, si esa inversión realmente está contribuyendo al crecimiento económico, ese debería ser nuestro mayor objetivo de monitorear. No todas las inversiones, sin embargo, son susceptibles de tener retorno para el Estado. Hay inversiones, hay entidades de servicio que no necesariamente se espera que pudieran plantear un retorno, pero hay inversiones grandes como por ejemplo el teleférico en el país, estas plantas de urea en el chapare y esta planta de vidrio en Chiquisaca, no sé si tendrá muchos rédits en adelante. ¿Cree que el gobierno está invirtiendo bien o mantiene el criterio de que a veces no hay eficiencia en la inversión? Yo digo que definitivamente no hay eficiencia en la inversión. Tú señalas una cosa que es muy bonita que es el teleférico, muy útil también. Pero, digamos, el teleférico con el monto de inversión que ha significado tiene un retorno social, obviamente, pero su retorno económico implica que esa inversión no se va a recuperar. Esa inversión es muy difícil que se recupere con el funcionamiento. Es un proyecto que va a necesitar subsidios. ¿No? Entonces, claro, puede haber el impacto social, un retorno social que, digamos, disminuya la necesidad de tener un retorno económico. Estoy de acuerdo. ¿No? Por ejemplo, invertir en salud y en educación tienen un retorno increíble. Pero, tal vez, en el teleférico o el caso de la planta de urea que tú señalas es la inversión más importante que se ha hecho en el país y que tiene varios problemas. Uno está medio sobredimensionada. De otro lado, no tiene una fuente de materia prima muy segura. No tiene el medio de transporte para llegar a los mercados de destino. Están con problemas para... Creo que han comprado antes los coches del ferrocarril antes de poner las rieles del ferrocarril. En fin, cada día aparecen las noticias de cómo se está manejando de forma poco profesional, poco transparente el gasto público. Gabriel decía que finalmente la joya de la corona, lo más importante es la inversión pública. Yo también concuerdo. hemos tenido un momento de oportunidad del país de gestionar recursos, de tener ahorro interno, ingresos internos como para financiar lo que le llaman un big push, un gran empuje de inversiones. Pero si las hubiéramos hecho bien en cosas como que van a generar mayores retornos, eso es... Pero si tenemos digamos todo nuestro nivel de actividad basado en el aumento de la demanda agregada, el gasto público por ejemplo, eso, por ejemplo, el déficit del sector público se está monetizando a través de crédito del Banco Central. Esa cantidad de dinero que entra a la economía finalmente se va a ir a importaciones porque no hemos desarrollado una capacidad productiva para que ese incremento de la demanda se traduzca en producción nacional. Entonces aumenta la demanda y la propensión a importar en el país es muy alta y la propensión a importar de la inversión pública es muy, muy alta. O sea, invertimos y contratamos proveedores, digamos así. Vienen los chinos en una carretera por decir algo o cualquier proyecto o este de Luria por ejemplo, gastamos una millonada en eso y traen su maquinaria hasta sus profesionales y todo eso finalmente se chorrea hacia el exterior. No tiene un efecto multiplicativo en el país. Pero tampoco hay empresas que se puedan plantear la necesidad de adjudicarse por ejemplo esos proyectos. El presidente siempre se ha estado quejando de que ¿por qué las empresas nacionales no se adjudican a esos proyectos grandes? No tienen capacidad financiera, no tienen capacidad tecnológica y consiguientemente no son susceptibles de adjudicarse. Justamente hay que ver la moneda por los dos lados porque hay esa crítica el Estado debería, debería. La otra opción es la economía de mercado porque hay economía de mercado en el país los precios salvo un grupo está administrado pero funciona la propiedad privada ¿por qué no la empresa privada hace sus inversiones? Porque siempre se dice el Estado debería promover la industrialización por él. Ya, esa es una opción del Estado promotor. Y está la otra ¿por qué no el sector privado ¿por qué no viene la inversión extranjera? ¿por qué el sector privado no invierte más? entonces ahí no se le debe dar toda la responsabilidad al Estado lo que sí es de que la inversión pública debe complementarse con la inversión privada nacional y extranjera tiene que haber lo que decimos un efecto positivo de complementar exacto ¿no? para que el impacto además acaba de salir un estudio del fondo monetario te recomiendo y encuentra que la inversión pública en los países en desarrollo tiene un impacto positivo en el crecimiento del producto no sólo en el corto sino en el mediano plazo pero su efecto sería mayor si se complementa con la inversión privada entonces ese es el desafío el complementar ahora lo otro ya lo específico del uso de la inversión cada sector y EPFD y hidrocarburos debe evaluar su impacto como es necesitamos conocer los bolivianos la relación de impacto pero lo importante es de que hay inversiones que se llama que han tratado de dentro del sector extractivo aumentar el valor agregado a través de los proyectos de industrialización tanto minerales como en el tema de fertilizantes y eso esa es una estrategia válida hoy está en discusión y el Banco Mundial sacó de que ya no podríamos repetir el crecimiento liderado por manufacturas que se hizo en el pasado porque hay que competir en textiles manufacturas de cuero en confecciones tenemos que competir ya no con China con Vietnam Indonesia estamos hablando y además quien nuestro competidor es tremendo el Brasil por ejemplo que nos ha sacado de la parte de la producción de manufacturas de cuero de madera yo fui un exportador de manufacturas de cuero exportado con cuero 2000 a Suiza pero hoy las condiciones están siendo ya no intensivas en mano de obra porque queríamos industrializarnos para que haya más trabajo ahora ya están con la robótica la automatización entonces estamos en un contexto complejo pero sí que se requiere que el país define este perfil que quiere de industrialización de desarrollo y no hay que olvidar de que los recursos públicos se invierten salud educación el sector productivo por supuesto que es una parte que hay que cuidarlo mucho infraestructura que tiene mucho impacto y por lo tanto de esa canasta de proyectos que tenemos tratemos que unos nos den excedente económico nos den mayores recursos y otros ya son impacto social para la comunidad Alfredo Gabriel decía que el crecimiento económico es fruto de una inversión con responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa privada ¿cree usted que hay incentivos para la empresa privada como para que se avengan a esta necesidad del Estado de invertir mejor y consiguientemente influir incidir en el crecimiento económico? porque recuerda cuando se impuso el doble aguinaldo la empresa privada quedó muy afectada porque implicaba un doble gasto a fin de año para el pago de este beneficio pero también se quejan de algunas de algunas normas que perjudican la inversión privada pero en este último tiempo el gobierno ha establecido la necesidad de mejorar el empleo a través de un acuerdo con la empresa privada que se ha venido muy bien y creo que están generando empleo en sectores vulnerables de la sociedad como es el caso de las juventudes ¿cree que hay incentivos en el Estado para la empresa privada y consiguientemente reportar para el Estado un crecimiento favorable para el país? Sí bueno el tema es que o sea la inversión privada obviamente busca rentabilidad nadie invierte su patrimonio y sus capitales para que se le diluyan al primer o para que crezca el Estado o para digamos entonces todo y eso es bueno porque la inversión rentable es la que va creciendo y va generando más empleo o sea inversión privada y empleo son digamos las dos caras de un mismo fenómeno no hay que pensar aquí que o sea digamos en una dicotomía Estado sector privado el sector privado tiene mucha importancia porque pese a que digamos no tiene todo el ambiente y los estímulos y la situación digamos mejor es el mayor empleador en el país es mucho más importante dando empleo que el sector público y el empleo que da el sector privado es mucho más productivo porque el sector público da empleo a a burócratas también digamos a personas que no hacen nada como este un conjunto de de escritorios ahí que están leyendo el periódico por decir caricaturiscamente pero entonces el el sector privado necesita tener un ambiente adecuado para invertir y por ejemplo hay seguridad jurídica para invertir por ejemplo el tema tributario el tema laboral la política cambiaria son un conjunto de políticas que tienen un sesgo antiproductivo antiprivado y voy a poner ejemplos digamos si un si un empresario tiene alguna algún problema con con el con el sistema de impuestos nunca va a ganar lo que le corresponde en justicia porque los los que dictan digamos la justicia en Bolivia tienen prohibido que el estado pierda digamos puede ser que algo haya prescrito hace años el el sector judicial no permite que las cosas prescriban pero hay casos en que la empresa privada ganó millones con procesos precisamente aquí en este tiempo claro bueno o sea habría que ver pero lo que yo la información que tengo es que más bien el sector privado se está viendo exaccionado por el sector de impuestos ¿no? por ejemplo la recaudación más importante del sistema de impuestos no son los impuestos mismos son las multas sí digamos haces una falla de haber llenado mal una factura en tu descargo y eso tiene digamos tienes que pagar el monto pero la multa los intereses y después de 5 años recién se dan cuenta que habías hecho eso entonces al final es todo un embrollo la política cambiaria o sea digamos el 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 cambio fijo que tenemos hoy de 6.96 tal vez era adecuado para la época en que teníamos unas exportaciones crecientes ahora tenemos una situación de déficit las reservas están cayendo y tenemos un tipo de cambio fijo entonces los exportadores tienen o sea cuando venden venden en dólares pero sus costos de salarios de impuestos etcétera son en bolivianos entonces tienen un precio de sus ventas estancado y hay una inflación en bolivianos que está subiendo y el principal componente del costo siempre es el costo laboral y este gobierno ha tenido una política laboral de dar incrementos salariales y en eso está el segundo aguinaldo que han mermado el margen de utilidad entonces si una empresa empieza a no tener utilidades en el siguiente ciclo va a contraer su inversión y al contraer su inversión va a contraer el empleo entonces se forma y al contraer el empleo y su inversión va a pagar menos impuestos al final se vuelve digamos una espiral descendente un círculo vicioso y ahí yo creo que es necesario reformas bien importantes en el tema fiscal en el tema monetario ojalá hubiera reformas de la justicia pero no estamos yendo hacia eso o sea la justicia es un tema importantísimo para los negocios pero para toda la vida del ciudadano o sea uno en la justicia tiene la garantía de que se respeten sus derechos o no pero si esto no funciona o funciona bajo un criterio de el que tiene plata o el que tiene poder es el que manda en la justicia o sea la justicia no se da eso ya es un entonces no es extrañar que la inversión privada solo sea el 8% del PIB actualmente y cuánto es la inversión pública alrededor del 17% del PIB cuando podía ser 17-17 digamos Alfredo hace un diagnóstico poco favorable digamos para un crecimiento que requiere plantear reformas cómo se puede virar cómo se puede redireccionar si es que vale el término la gestión económica del Estado para que pudiera tener mejor crecimiento y mejores posibilidades de crecimiento del país a largo plazo a mediano y largo plazo Gabriel bueno esto es una discusión yo creo bastante amplia ha tocado diversos aspectos en los que en el tema de crecimiento por ejemplo se pone énfasis en lo que es la productividad la productividad de los factores el aumento de stock de capital es decir si se invierte más crece la economía la mano de obra que entra al mercado laboral la que trabaja y la productividad que es una variable muy gruesa que es la productividad de los factores que es una variable muy como saldo con un residuo pero trata de explicar también el crecimiento ha habido aquí en el país la parte de inversión en la parte laboral ha bajado la tasa de desempleo hasta el año pasado ahora no sé cómo va a estar en torno al 4 o 5 o más y el tema de la productividad que es un factor que es hay que actuar con educación hay que actuar con mucho tipo de medidas que son de más largo plazo la tecnología el conocimiento todos esos aspectos que inciden más entonces esos son más o menos los elementos que los determinantes del crecimiento que lo utilizamos en los modelos o en el análisis pero en el caso del país hay que tener un indicador claro ha salido un trabajo del fondo que dice los paraísos fiscales los paraísos tributarios no son un elemento que contribuye todos los países hemos peleado por ser paraísos tributarios que si Perú con Chile Perú más bajo los impuestos que los de Chile ¿para qué? para pelearnos por atraer la inversión y se da cuenta que realmente debemos coordinarnos nosotros para no estar ofreciendo puras ventajas que a veces son se llaman espurias otra ventaja espuria es decir tenemos mano de obra barata y por lo tanto que venga la inversión con mano de obra barata ha pasado eso en el país ha pasado más de un siglo con mano de obra barata y los impactos han sido muy pocos en el empleo en la educación y en el bienestar de los trabajadores entonces hay algunos mitos que se dice no tributos y todos vamos a crecer bien no aumento de salarios porque así desanima al empresario hay empresarios que radican su competitividad no solo en el costo de la mano de obra sino en su conocimiento en calidad una serie de factores pero sí lo que sí un excesivo sesgo a favor del sector formal vía política de salarios genera un sector informal que compite en forma no leal con los empresarios y trabajadores formales y eso es cuidadoso hay que tener mucho cuidado eso hace un colchón que nos ha ayudado en la economía el sector informal ha servido desde el 85 hasta ahora como un colchón que se va pero no es el trabajo decente no es el trabajo en condiciones sociales por lo tanto no podemos estar apretando al sector formal porque el otro sector está creciendo entonces ahí tenemos que ser como dice la economía plural debemos ser muy equitativos de que el sector empresarial también tiene tiene sus derechos y no se puede el sector informal incentivarlo en forma indirecta de ahí que para discutir los temas de crecimiento es a veces tener en cuenta una evaluación que podríamos hacer en otra oportunidad pero sí que hay algunos mitos que hoy por ejemplo la competitividad ya no reside solo en el tipo de cambio los estudios del foro mundial han quitado el tipo de cambio como indicador de competitividad por ejemplo de los indicadores de foro económico mundial y no es que el tipo de cambio no da competitividad da o sea genera genera incentivo pero no es solo eso basarse en ese tipo de variables hay que ver un contexto más pero para el gobierno es vital que la política cambiaría aunque parezca metafísica popular se mantenga no no ha sido así durante estos 10 años 11 años que no darían justamente no varía cuando han cambiado las condiciones que es tenemos consenso con Alfredo ya los precios han caído ya no estamos en la bonanza anterior entonces lo que para un periodo era válido era coherente ahora han cambiado esas condiciones y que es mejor que cuando están las condiciones todavía las reservas están en 10 mil millones de dólares todavía están me acabo de ver el dato y resulta que yo voy al doctor para hacerme una operación en las mejores condiciones si voy enfermo de emergencia en ambulancia me puede pasar cualquier cosa si estamos en buenas condiciones estamos en mejor probabilidad de que las medidas que hacemos podían tener más impacto de ahí que obviamente no hay nada fijo en esta vida solamente la muerte el tipo de cambio nominal es fijo pero el tipo de cambio real el que mide con los precios se mueve y se ha movido por ejemplo hacia abajo se ha apreciado entonces no hay nada fijo en la vida y que mejor tener estas reflexiones para poder decir con base al otro programa estamos a tiempo para poder reflexionar gracias Alfredo Cevane por acompañarnos en el programa gracias Gabriel Loza por estar en piedra papel y tinta se nos acaba el tiempo invitamos a nuestros televidentes a seguir nuestra edición el domingo también a las 12 del mediodía los sábados difundimos este programa a las 11 y media y el domingo en nuestra edición impresa de la razón sale publicada todo lo que todas las toda la aclaración de nuestros invitados gracias por su atención los esperamos la siguiente semana gracias